Bueno, amigos, nuestro segundo invitado el día de hoy, me refiero a Robbie Bournes, jocosamente llamado en nuestra región, Robertico. Rápidamente quiero contarles qué es Robbie Bournes. Es un whisky escocés, un whisky blend, un whisky estándar de menos de 7 años y su nombre viene del poeta más importante de Escocia, Robert Bournes. Él es el creador del himno no oficial de Escocia. El 22 de enero se celebra su natalicio y en Escocia se celebra la noche Bournes, es una fiesta, la segunda fiesta más importante de Escocia, la primera fiesta más importante, el año nuevo, la segunda fiesta más importante, la noche Bournes. Es una noche de celebración donde por lo general hay un anfitrión que invita obviamente a las personas más llegadas a su casa. Por costumbre las mujeres cocinan ese día, preparan unos embutidos que se llaman hoogies o hoogies, embutidos de cordero, se recitan los poemas del poeta Robbie Bournes, hay baile, poesía y obviamente mucho whisky. Es una noche de mucha alegría la noche Bournes. Este whisky llega aquí y es rebautizado como Robertico. Robertico, Maestro Julio. Bueno, Robertico, comenzando los años 60, empieza a asomarse y la verdad es que a la gente le encantaba. Primero porque estas incisiones, estas engolluras que tiene aquí la botella, permitían un mejor agarre. Entonces a veces los bebedores en temple, cualquier botella se les resbalaba y se quebraba. Esta la prendían y eso no se resbalaba ni de vaina porque esto tiene aquí su agarradera natural. Además de eso, venía ya en envase de un litro y que el whisky anterior pues era 750 y el precio pues más o menos podía ser el mismo. Entonces el whisky empieza a ser aceptado. Realmente ya la gente decía, oye compadre, vamos a hacer una vaca para comprar un litro. Pero no decían de Robertico que se sobreentendía que era de Robertico porque era el whisky que estaba pues en ese momento reinando. O sea que podemos pensar que cuando se hablaba de litro la gente entendía que era, se sobreentendía que era Robertico. Exacto. Con padre, ¿y qué tal la parranda? Nos bebimos cuatro litros de whisky anoche y nadie preguntaba porque se sabía que era ya Robertico. Entonces tuvo tal aceptación que era común después de una parranda en la casa de cualquier parrandero, en la nevera quedaban siempre dos o tres dedos, lo que llaman el cuncho, que terminaba la parranda y lo metían en la nevera. Entonces el maestro Rafa Escalona era realmente muy democrático en lo que tenía que ver con el whisky. Él tomaba pues realmente lo que le brindara. Él nunca tuvo un whisky de su preferencia. Pero en esa época del Robertico, mi papá era buen tomador de Robertico y casi siempre en la nevera, no faltaban los tres o cuatro dedos. Él era el maestro Rafa Escalona, primo hermano de mi mamá, por los Martínez y llegó una vez a la casa, medio en guayabaón. Él llegaba a una casa y enseguida tiraba para la nevera. Él no se ponía a sentarse en la sala, ni un carajo, decía para la nevera, abrir la nevera, a buscar los tres o cuatro dedos que hubieran quedado. Y resulta que no encontró nada. ¿Cómo va a ser posible esta vaina? Que en la casa de un parrandero no hayan siquiera tres o cuatro dedos de whisky ahí, que vayan a buscar una botella de whisky. Y mandó a buscar una botella de whisky guapo porque tenía que haber en la casa de un parrandero tres o cuatro dedos de whisky. Entonces, además de Robertico, nosotros le decíamos aquí Robespierre. En la jerga esa de los sí, Robespierre. Compadre, ¿y qué? ¿Y cómo le fue anoche? No, tuvimos, usted sabe, toda la noche dándole a Robespierre. A Robespierre. Entonces, fue un whisky realmente que tuvo una gran aceptación aquí. Y pienso yo, pues, que la gente todavía lo recuerda y donde lo ven lo compran. Sí, pero... Los bebedores lo compran. Fíjate que está escaso, me costó trabajo conseguirlo. Ya cada vez menos encontramos este whisky, ¿oíste? Y también creo que esa similitud con Olpar también le daba como cierto prestigio al whisky. Sí, bueno, pero posteriormente, porque en la época de él el Olpar no se asomaba. Todavía no se asomaba el Olpar. Vamos a probar el Robertico, sí, señor. Ya yo me serví uno aquí. Oye, una canción. Recordemos alguna canción tuya, padre, con un buen trago de Robbie Burns o Robertico. Esta canción se llama No te vayas. Fue grabada por Jorge Oñate con los hermanos López. ¡Gracias! 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 No quiero que te vayas, oye, morenita. No quiero que te vayas, oye, corazón. Ay, no quiero que te vayas, oye, morenita. No quiero que te vayas, oye, corazón. Yo no puedo vivir sin besar tu boquita. Y solo tú sabes calmar esta pasión. Yo no puedo vivir sin besar tu boquita. Y solo tú sabes calmar esta pasión. Aunque me dices que te vas muy lejos. Y que te vas para nunca volver. Y aunque me dices que te vas muy lejos. Y que te vas para nunca volver. No olvidas que aquí dejas a tu negro. Que vivir extrañando tu querer. No olvides que aquí dejas a tu negro. Que vivir extrañando tu querer. ¡Adiós, padre! ¡Salud, padre! No me eches al olvido. Oye, morenita. No me eches al olvido. Oye, corazón. Ay, no me eches al olvido. Oye, morenita. No me eches al olvido. Oye, corazón. Me dejas un guayabo que no se me quita. Cuando estoy de parranda. Cuando estoy de parranda. Llora mi acordeón. Me dejas un guayabo que no se me quita. Cuando estoy de parranda. Llora mi acordeón. Del amor me brindaste las delicias. Me hiciste muy feliz, querida negra. Ay, del amor me brindaste las delicias. Me hiciste muy feliz, querida negra. Nunca podré olvidar esas caricias. Que han sido para mí la dicha eterna. Oye, qué poema. Ay, nunca podré olvidar esas caricias. Que han sido para mí la dicha eterna. Bueno amigos, muchas gracias. Y esto fue Alma Parrandera. Nos vemos pronto.